Deja vu, el rey de la M10, el pelo de piña me acusa de hacks Aquí se muere, fácil A mero pecho lo voy a matar para que sea serio, me siga acusando ¿Acaso no crees que los móviles tenemos nivel? Y soporta Chequen gente como me lo llevo aquí, re fácil, vean, vean, que les dedico este tiro a todos ustedes, vean Muy suave Explotó, échale, como le explotó, échale, hermano Para que no me acuses, pendejo Uy, loco Le doy un consejo, no venga, porque te la vas a beber Que le narra aquí como se queda Deja Vu sin nariz Vamos a llamarle Deja sin nariz Y mucho más premeditado que Deja Vu No, no, como quedé parado Deja sin nariz Ahora te voy a peinar pelo de piña, ya vas a ver Deja vuro orgulloso ganándole un móvil Un móvil modificado Un móvil modificado Modificado, un chaume modificado Sí, sí, sí No, 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 no Existe, existe el botán de correr de Yaguzano No Ojo, porque ahora se viene el disparo del cuerpo Ya lo dejaron ambos juegos que están tocando de vida Ya viene el complemento Se sigue movilizando entre las mismas malas de esa corta distancia ¡Loco! ¿Y cómo que gira tan rápido? Y a los tipos tiene un ánimo manito Mira cómo gira tan rápido ¡Esto es el cien! ¡Suscríbete al canal!